Mi perro yo salí como la misión que brilla Mi perro yo salí como pesadilla de cuncia de la puta Mi perro yo salí como pesadilla de cuncia Ahora se agarra ese que va llegando la mera Verga por las horas sonando es el que llega a la coma en algo Rappiando bajando en la viola los ricos que se creen los reyes Esta selva pero verga están güeyes Mientras yo soy el que impone las leyes Voy hecho pega puede que atropelle A dos taltitos que maman por que yo saludo hasta atrás Y a toda la ponachola que levanta la placa y le saca pa' la pinche papa Y también se levanta la santa putiza de las 4M Haga lo que quiera nene Vela la verga nomás es que suene La rola del pinche cala y se estrene Una y na' quiere se mende mi pene Siempre me atriso marizo como ya ves mi zona Huevo que siento un gasizo este guiso Yo tengo el hechizo no pido permiso Mestizo moreno en su pleno acuqueo Ando te cubriendo de cotorreo No me mire creo que me lo noqueo Me gusteo lo queo, meneo y planeo No creo que pueda igualar mi rapeo Juleo, no me noqueo No se me ponga mambo y lo meo Hay varias veces que a veces me aneo Hasta parece que me desordeo Haz de mi viaje, duro mal viaje Solo en mi tuba me espera de traje Y el pelejalo no tiene bobaje Watch el estilo chingo que le traje Salí con un de mi Dios con una de levanta a mi pueblo de Salinas Sur la bomba lo que me tocó vivir De la llena hasta la bomba De mi pueblo de Salinas con un mensaje de cumbia De mi pueblo yo salí con un de mis ojos con una de levanta a mi pueblo de Salinas Sur la bomba lo que me tocó vivir de la llena hasta la bomba de mi pueblo de Salinas con un mensaje de cumbia Vamos a quemar, quemar la marihuana Vamos a fumar en una pipa o en manzana Para llenar de humo la manzana Una vez se corta unas quejotas y unas cuantas Ando cristiando a las ocho, me mocho con puro mis cochos de necho Se vende por ocho, me escuchan los ocho desde los dieciocho No les desencocho, me poncho un churrito Mami, tú tienes un chocho bonito con ese burrito en el cual me derrito Pareces, no sé, ya sacarlas de Egipto que no necesito otro pinche culito Todos vamos a fumar, todos vamos a loquear Le traje esta cumbia loca y un estilo original Para eso de la cantada yo nunca le quedo mal Yo soy furro de verde y luego vuelva pa' bailar Hora de legalizar, si no hay libertad Con un mensaje de cumbia mal, que le gusta fumar Con los ojos todos nuevos, pero nunca por llorar Ya con esta me despido, todos tido ahí Yo soy furro de salinas con un mensaje de cumbia Yo soy furro de salinas con un mensaje de cumbia Yo soy furro de salinas con un mensaje de cumbia Yo soy furro de salinas con un mensaje de cumbia